Y aquí en la Casa de la Cultura, con motivo de estos 150 años de la localidad de San Justo, el trabajo ha sido intenso y se ha puesto en valor todas sus áreas para darle la oportunidad también a distintos sectores de aprendizaje y de servicio. Como es el caso de la puesta en valor de la Escuela de Bellas Artes y el protagonismo de los jóvenes que han determinado estas obras muy importantes que hacen también dejar esta impronta con motivo de estos 150 años de esta localidad. Dialogamos con Nicolás Cuesta en una segunda parte de la nota del diálogo que manteníamos con él porque en este salón de actos que ha sido debidamente puesto en valor se desarrolló una oportunidad también y reconocimiento a todos los que trabajan en esto de entregar las becas a jóvenes que interrumpieron sus estudios o jóvenes que también buscan la oportunidad de insertarse a través de la capacitación. Nuestra gestión tiene, para cada área y para cada sector, tiene programas. Digo, desde la producción hasta el planeamiento y pasando por cada una de nuestras áreas hay programas. Pero si hay algo que la atraviesa y que la caracteriza es el proyecto educativo que es integral, que es interárea, pero dentro de su área específica hay una articulación con otros sectores, obviamente con la provincia, con el sistema educativo formal pero también con la política que llevamos adelante con el senador y con el fondo becario esto de entregar becas y de haber triplicado el presupuesto, pero aparte la forma estamos destinando en este 2018 un millón de pesos a becas universitarias y agregando dos sistemas de beca. Uno para todo lo que es el secundario, sosteniendo para el no abandono con un programa que se llama aparte acompañar, donde no solamente becamos económicamente, sino que acompañamos desde un proyecto municipal con voluntarios y docentes que también son nuestros, que evitar la deserción. Esto es muy importante. Y por otro lado la beca Vínculo, que es algo muy original, que fue una ordenanza mía del 2014 cuando estaba en el consejo, que devuelve a los estudiantes a la ciudad costeando su último año si ellos aplican su tesis en la ciudad. Así que muy orgulloso de todo esto. Y algo que escuché también en este acto, que lo destacaban las señoras y chicas y los profesionales que conforman este grupo de trabajo, hay voluntarios aquí en San Justo, gente grande, que se brinda para apoyar a los chicos y que no haya esas posibilidades de deserción que es alarmante en las estadísticas de nuestro país. ¿Ustedes están comprometiendo a la gente que haga un apoyo a esos chicos problemáticos? En realidad es la frutilla del postre. Nosotros hacemos todo el programa y convocamos a gente voluntaria y sean muchos docentes y no docentes, porque a veces lo que se necesita es afecto. Se necesita una palmada en el hombro, no es conocimiento científico. Tenemos de todo y tenemos un grupo muy grande que está trabajando coordinado por nuestro sistema municipal de educación. La verdad que evitar la deserción es el gran desafío. Esto comienza con nuestros jardines, porque el año cero está el chico que necesita alimentación y hábitat. Pero como también estamos haciendo eso en el presente, y nosotros hemos achicado en San Justo, tenemos un programa en sexto y séptimo grado, yo me extiendo en esto, pero es algo único, que se llama Proyectos de Vida, donde trabajamos con los sextos y los séptimos grados, hablándole de esto del futuro en la educación y su proyecto de vida, y medimos, sabemos cuántos egresan en San Justo, en séptimo grado, no solamente a través de los sistemas provinciales que nos dan el dato, sino nuestro. Y después vemos cómo estos chicos que empezaron hace tres años, cómo van a llegar y si van a llegar a quinto año, porque hay que medir, porque hablar a la claquera, y ese es un programa que todo esto entrelazado, desde el jardín hasta la beca vínculo universitaria, es nuestro programa municipal de educación que incluye nuestro personal municipal que está obligado en todos sus ámbitos a escolarizar su familia y a escolarizarse es ello, pero con acompañamiento, así que bueno, una alegría enorme.